El minuto de oro de Jorge Javier Vázquez con Paz Padilla. La petición antes de fallecer de su marido. Paz Padilla concedió una desgarradora y admirada entrevista en Sábado de Luz, donde recordó sus últimos meses al lado de su marido. Tras 48 días después del fallecimiento de Antonio Juan Vidal, Paz Padilla decidía sentarse en Sábado de Luz como agradecimiento a todos sus compañeros, a la productora y al grupo de comunicación, que durante todo este tiempo han estado muy pendientes de ella. Además, la gaditana quería darle visibilidad a este proceso para que sirviese de ayuda a todas aquellas personas que pasan por la misma situación. Jorge Javier Vázquez fue el encargado de conducir una entrevista cara a cara con la actriz, Unos minutos antes de finalizar la reflexiva charla entraron los colaboradores para hacerle algunas preguntas. Paz Padilla no ha dejado absolutamente a nadie indiferente. La representadora habló de su forma de entender la muestra basada en el amor. Paz Padilla fue totalmente sincera y habló absolutamente de todo, tanto del momento en el que se enfrentó y se enteró de la noticia, algo que le cayó como una jarra de agua fría, como el proceso de asimilación, donde no dejaba de llorar y del proceso de aceptación. Precisamente el último momento de toda esta historia fue el Minuto de Oro, de Jorge Javier Vázquez con Paz Padilla, en el que la gaditana contó como Antonio moría en sus brazos. Estuvo con él hasta el último momento. Eso es amor verdadero. La humorista dejó frases de jarradoras en la mejor entrevista de Un sábado de luz. «Tenía problemas de sueño, de concentración, hicieron una resonancia y un día antes de la graduación de mi hija, el médico de urgencias me dice que tiene un tumor y es muy grave y que probablemente le quede muy poco tiempo de vida», explicó a Jorge Javier Vázquez. «Allí lloré como si me hubiesen dicho que se había muerto en un accidente. He llorado mucho en silencio. Yo ya sabía todo. Era una lotería. Hay cosas que yo empecé a cambiar, como la alimentación, todo orgánico. Me monto un huerto. Compro gallinas para reforzar el sistema inmunológico. Intenté salvarle la vida. Iba a la quimio con él y de ahí a Ghost Talent. Y nadie sabía nada, prosiguió. El día que falleció Alex Lecchio yo lloraba y lloraba para adentro y seguía en el programa. He llorado en silencio y a escondidas. He llorado tanto que no sabía que estaba llorando. Nadie se muere sin saber que se está muriendo. Mi Antonio le echó narices y me regalaron ocho meses maravillosos. En el confinamiento fui feliz. Se murió en mis brazos. Yo le decía, gordito, ven por mí cuando me toque. No vayas a venir antes, que quiero tener nietos. Poco a poco mi gordo se fue yendo. Fue tan mágico. O lo sientes, o lo vives, o nunca podrás llevarte eso contigo. Hay que saber soltar. Él se fue, nos dimos todo la mano y yo sabía que él no estaba ahí. Yo estaba alegre, yo estaba feliz. Él ha pasado a otra dimensión. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.